Un nuevo día, una nueva historia, como saben yo enseño en UPAEP y estamos de visita en los estudios de FOX Sports en Ciudad de México, pero bueno vamos con el tema de hoy. Miren lo que tengo aquí, es el Aputure 120D, modelo COP. Me olvidé, me olvidé de decir que lo vamos a revisar, es que es la emoción. ¿Cómo se instala el Aputure 120D? Es muy fácil, por aquí va el tripié, tenemos dos ajustadores, ¿no? Está genial eso, ¿sí? Acá, uno y tenemos otro de este lado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Donde tenemos el ajuste con más detalle, ¿ok? Tenemos un cable de corriente y una fuente de corriente, conectamos todo y tenemos el controlador. Lo podemos colgar, la fuente va al controlador y en el controlador se conecta un tercer cable que va hacia la lámpara LED. Finalmente la fuente de energía se conecta a la electricidad. Y podemos encender la luz. Acá tenemos un dimmer y podemos bajarle la intensidad de la luz. Además, tenemos un botón para el ventilador, si queremos dejarlo en automático o ponerlo, digamos, que se encienda constantemente. No suena a nada. Ahí está prendido. Apagado. Apagado. Y tenemos botones para el inalámbrico, antenita para el control remoto. Está en el canal 1, canal 1, grupo A. Y usamos el control remoto. Y apagado. Prendido. Apagado. Prendido. Y la otra luz, la luz que me está dando a mí, está en el canal D. ¿Qué onda? Y aquí mismo podemos bajarle el nivel. Le bajamos. Con control remoto. ¿No? Subimos. Está genial. 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 Super fácil. No lo daña mucho, ¿no? A ver, lo bajamos en el... Así. 10%. 100%. 10%. Es el mínimo, 10%. Máximo, 100%. Y ahora, y ahora vamos a hacer una comparación entre una Lowell Omni de 600 watts con esta Aputure 120D. ¿Ok? Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Las luces están a una distancia de 1 metro 50 centímetros. La imagen es original, sin colorizar. Utilicé la Canon 5D Mark II. La exposición está en 50, diafragma 4.5, el ISO en 250, 5600 Kelvin y el perfil es sRGB. La luz Aputure 120D está con un difusor y la Lowell Omni tiene un filtro CTB de media y un difusor. Más de 20 años he utilizado las Lowell, las Omni con luces de tungsteno y creo que en esta ocasión estas las han superado. Impresionante, está impresionante. La calidad de la imagen, de verdad, de verdad, está muy buena. Muy bien, si te sirvió esta información, dale like al video, suscríbete al canal, deja tu comentario, yo mismo los respondo. Y, y, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.